Y las chicas bellas, arriba mi chica, esto para ustedes con mucho cariño. A luchar no hay mi tiempo, obsesionado con el tren, se protegeron mis ojos, se vean, se marchitaron libremente. Señor, el amor no se va, 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 no se va. Señor, el amor no se va, 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 no se va. Muchas gracias.